Pero la forma en que Satanás opera es con pensamientos, ideas y sugerencias. Es un engañador, es un mentiroso. Por eso, tenemos dominio sobre él. La única forma en que tendrá autoridades si se la damos, lo ha hecho desde el Jardín del Edén. Sí, somos el profeta de nuestra propia vida en un sentido, y Dios nos dio la capacidad y el poder creativo. Incluso Jesús dijo de la abundancia del corazón, habla la boca, es una cuestión del alma. Muchas veces pensamos que es un problema de fe, pero en realidad es un problema de imaginación. La presencia de Dios, el Espíritu Santo, se siente tan fuerte. Espíritu Santo, te damos permiso para tomar el control. Toma el control del programa, toma el control de la gente que lo ve en casa, toma el control de la audiencia del estudio. Esperamos milagros que ocurran, auténticos milagros bíblicos. Esperamos que tu presencia inunde a todos los que nos ven en este momento. Ahora, Chad González ha operado en milagros por años, pero incrementó muy fuerte. Chad dice que muchos creyentes viven en una realidad maldita. Explica la diferencia entre la realidad maldita y la realidad alterna. La realidad maldita es normal para el pecador. Por desgracia, esta realidad es normal para el creyente, aunque hayamos sido redimidos. Jesús hace una poderosa declaración en Juan cuando oró y dijo, Padre, santifícalos o apártalos. En la verdad, tu palabra es la verdad. La palabra griega para verdad es la palabra realidad. Así que Jesús dijo, Padre, sépáralos en la realidad. Nos muestra una realidad alterna en la que podemos vivir. Y en Juan 14, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Yo soy la realidad. Si quieres saber lo que en verdad es real, mira a Jesús. El problema es que muchos cristianos predicamos este gran mensaje de fe. Los maravillosos mensajes de victoria, ser conquistador en Cristo, pero desde nuestra perspectiva. Tenemos la perspectiva de un pecador, una perspectiva maldita. Aunque tratamos de operar desde el cielo y no funciona así. Sabes, es como si a medida que la iglesia se vuelve más amigable con los que busca, cada vez va en decremento en la realidad celestial y va en incremento en la realidad maldita. Tiene que haber un cambio. Una diferencia, pero aceptamos lo que es normal para el mundo. Sin embargo, predicamos que todo es posible con Dios, pero desde nuestra perspectiva de pecado vemos cómo es que sucederá en el reino natural. Y nos identificamos con esto. Cuando se trata del área de sanación, predicamos que por los azotes de Jesús estoy sanado, que fui sanado, pero somos como la mujer con el problema de sangre yendo a Jesús para ser sanada. Predicamos por 45 minutos que somos sanos y luego decimos, ven para sanar. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste que había sanado y ahora dices que vaya a buscarlo? Es porque nos identificamos con el pecador y no lo hacemos como el que está unido a Cristo. Ya no soy la mujer yendo a Jesús. Ya no soy el leproso yendo a Jesús. Desde que nací de nuevo, el sanador está dentro de mí. Pero todavía nos vemos separados. Y no funciona así. No puedo manifestar el cielo si mi centro es la realidad maldita, lo normal para el pecador. Aquí es donde está la verdadera desconexión entre nuestro mensaje de fe y los resultados que tenemos. Mucha gente se siente frustrada. No funciona. El mensaje de fe es correcto. Así es. Pero tenemos muchos aspectos del mundo en lugar de vivir. De la realidad, de la verdad. Cierto. No funciona en nuestras vidas, es lo que acabas de decir. No funciona. Por lo que el apóstol Pablo nos dijo sobre qué hacer con nuestra mente. Romanos 12, 2. Y no se adapten a este mundo, sino transformense mediante la renovación de su mente. Poderosa declaración en Efesios capítulo 4, versículo 17. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Y declara, tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. La palabra entendimiento significa imaginación. Así que nos dice que los gentiles dejaron que su imaginación se desbocara. Y por esto, se alejaron de la vida de Dios. Este gran, precioso y abundante poder que está en nosotros, que resucitó a Jesús, que está para nuestros cuerpos y para manifestarse en el mundo. Nos dice que es nuestra imaginación. Es como una presa. La vida de Dios fluye fuera de nosotros o la maldición fluye en nosotros. Tú hablas de renovar la mente. ¿Cómo nos liberamos de la realidad maldita? De nuevo, Jesús nos liberó. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos arrancó de la maldición. Pero con el alma, nos conectamos a la maldición. Cuando pensamos que estar enfermo es normal. Que mientras envejezco, el cáncer es parte de la vida o perder la memoria o aquello que el mundo acepta como normal. Forma parte de la iglesia. Y mientras vemos como el pecador, podemos salvar nuestro espíritu. Pero al tener un pensamiento maldito, tendremos resultados malditos. Muchas personas mueren confesando las escrituras de sanidad. Porque no se ven desde la realidad alterna, la celestial, la perspectiva del cielo. Pensamos que no la tenemos. Vemos desde la perspectiva del pecador. Que no lo tengo, pero la perspectiva celestial es ya lo tengo. Necesito manifestarlo. Chad, los doctores hechiceros que tú conociste en Kenia y que ahora son fuertes creyentes del Mesías. Dime algo de lo que aprendiste y puedo decirte como un hecho y lo sabrás en un momento. Cuando Chad habla frente a grupos y les enseña algunos principios, obtienen sanación como palomas de maíz. Cuéntame lo que aprendiste de ellos. Me reuní para hablar con varios hombres con un objetivo específico. Supe que tuvieron mayores experiencias espirituales que los cristianos. Aunque fue demoniaco, pero operaban en un poder muy real. Y al exdoctor hechicero le dije, háblame sobre la meditación, el poder de las palabras y la sanación. Dijo, el número uno. Dijo, tienes que entender que la enfermedad y la dolencia es del diablo. Y dije, sí, lo entiendo. Es muy bueno que un doctor hechicero lo diga. Un exdoctor hechicero. Continúa. Y dijo, número dos. Dijo, la enfermedad y dolencia es espiritual. La mayoría lo ve como físico. Dijo, es espiritual. Es algo espiritual. La mayoría de los cristianos piensan que es físico. Es espiritual. Dijo, cuando la gente nos busca. Dijo, no quitamos la enfermedad porque Satanás no es creador. Dijo, no la quitamos, pero la manipulamos. Dijo, la cambiamos. Si vienen con cáncer, la cambiamos por diabetes. Les gustaría ir con un doctor así. Dijo, lo manipulamos. Dijo, pero la tercera es. Dijo, Satanás no puede enfermar a un cristiano. A menos que le dé la autoridad que Dios les dio. ¿Por qué lo haría un cristiano? Bien, ningún cristiano diría a propósito, diablo, enfermame. Nadie lo haría. Pero la forma en que Satanás opera es con pensamientos, ideas y sugerencias. Es un engañador. Es un mentiroso. Por eso, tenemos dominio sobre él. La única forma en que tendrá autoridad es si se la damos. Lo ha hecho desde el jardín del Edén. Fue lo que le hizo a Eva su gran engaño. Y ha pasado todos estos años. Solo puede operar como un artista de la falsificación. Así es, así es. Fue con Eva y le dijo, si comes de este fruto, serás como Dios. Pero fue engañada porque fue hecha a imagen y semejanza de Dios. No lo sabía. Pero la Biblia lo dice. Es una declaración interesante y mucha gente la ignora. Dice que mientras miraba el árbol y lo que el fruto haría por ella. Había visto el árbol todo el tiempo, pero en ese momento miraba el árbol. Pensamientos, ideas y sugerencias se crean. Si los dejas, ella lo vio. Sucedió que hubo un cambio en su percepción. Hubo un cambio en su imaginación. Y esta fe creará lo que se conciba en tu imaginación. Donde va tu imaginación, ahí es donde irá tu fe. Comienza con un pensamiento. Entonces tú imaginas mucho sobre eso. Y si el diablo planta el pensamiento, se hace realidad. Si Dios planta el pensamiento, tal y como lo imaginas, se hará realidad. ¿Es de lo que hablas? Sí, somos el profeta de nuestra propia vida en un sentido. Y Dios nos dio la capacidad y el poder creativo. Incluso Jesús dijo de la abundancia del corazón, habla la boca. Es una cuestión del alma. Muchas veces pensamos que es un problema de fe. Pero en realidad es un problema de imaginación. Porque incluso cuando el dolor, el síntoma, hay una herida, ¿qué pasa? Un pensamiento. Oh, de repente yo sentía dolor en el corazón. Mi padre tenía la enfermedad y mi abuelo también. Tal vez me pasa lo mismo. Es un bulto o protuberancia. En automático piensas que es cáncer. O un resfriado. Antes tenías un pequeño resfriado. Ahora se resfrían y piensan que morirán, que se hospitalizarán. Se basa en el miedo. Y trae el pensamiento, la idea y la sugerencia. Es lo que Satanás está planeando. Y trabaja para engañarnos, para sostenernos con eso y con nuestra fe. Sea buena o mala, obtendrás lo que hablas. Obtendrás lo que crees. Pensamos que es un problema de fe. Pero es un problema de imaginación. Permitimos que se desboque y nos aleja de la vida de Dios. Y así, nuestra imaginación, como dijimos, tu alma. Tu alma determinará lo que fluye en ti. Si es la vida de Dios o si es la maldición. Nosotros controlamos el flujo de nuestra vida. Y muchos cristianos piensan, Dios está reteniendo mi sanación. Dios retiene esto y aquello. La realidad alterna entra en juego. Yo la tengo. Pero Satanás me dice que no. Es lo que pasó con Eva. Comenzó a trabajar para obtener lo que ya tenía. Y lo perdió. Los cristianos están ahí. Tú mencionaste lo que el ex doctor hechicero hacía en su práctica. Y el precio que pagaba para poner en la gente las maldiciones del diablo. Explícalo. Antes de poner una maldición sobre alguien. Dijo, me levantaba temprano antes de que saliera el sol. Dijo, tenía una silla afuera de mi casa. Decía que me dejaran solo. Dijo, iba afuera y me sentaba en la silla. Dijo, no dejaba la silla. Hasta que supiera que la maldición pasaría ese día. Así que salía, meditaba y usaba su imaginación. Se veía pronunciando la maldición. Veía que la maldición pasaba sobre un pueblo, una ciudad, una persona, un pastor, una iglesia. Y dijo, no me levantaba hasta que lo supiera. Y dijo, cuando salía el sol, hacía un pacto con el sol. Y dijo, algo poderoso. Dijo, miraba salir el sol. Y dijo, le decía al sol, si nada en este mundo puede impedir que salgas. Nada en este mundo impedirá que mis palabras se cumplan. En ese momento me di cuenta de que los hechiceros tienen más fe que la mayoría de los cristianos que conozco. Porque salía a ese lugar a pronunciar la maldición. Y no iba por ahí confesando, confesando, confesando. Y creo que recibo, creo que recibo. Y creo, fue una vez. Chad, me pregunto qué pasa si un hechicero pone una maldición en un cristiano lleno del espíritu. Me dijo que podría hacerle algo a un cristiano, si él no supiera quién es. Caminamos como hombres muertos. Muertos al pecado, a la enfermedad. Muertos al mal. El apóstol Pablo dijo en Romanos 6, versículo 11, Considérense muertos al pecado. Muestra la realidad redentora. Muerto al pecado. Y si moría el pecado, moría los resultados del pecado. El pecado es la raíz. Enfermedad y dolencia son el fruto. El pecado es la fuente. Enfermedad, dolencia, pobreza son sus productos. Y si estoy muerto a la fuente, estoy muerto a los subproductos también. Pablo dijo que aunque es una realidad espiritual, debes considerarla como verdad. Si no, de nuevo, serás salvo en el espíritu. Pero un pensamiento maldito dará resultados malditos. Aunque Jesús te haya liberado. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. Gracias. Gracias.